Música Venga ahí estamos, ahí, ole, ya estamos en el segundo capitulido de Ultra Hardcore España temporada 2 Música Que sobraos Oye tío, tienen que estar en algún sitio macho Están arriba, seguro Pero... Toma Coge el cubo Cojamos esto Y nos lo hagamos de aquí, como el que no quiera la cosa Vale, vamos por este sitio que has tapao Espera que cojo esto también Si vamos por ahí a explorar Ahora que tenemos antes Uy, un esqueloide, cuidado, 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 cuidado ¿Dónde? Aquí, justo donde has tapao Vale, vale Le he dado ya a dos mecos Vamos, acércate coño, que te voy a dar otro Si, no, le vas a dar otro Es que me... Espera, espera Ya está muerto Perfecto Uff Vale, ojito aquí Polvo de hueso importante En el caso, en el hipotético caso de que encontremos semillas de velón Ah Eh, claro ¿Más oro? ¿Eso es oro? No, es tierra Oh, y se termina aquí, en serio Se oye lava, eh De todas maneras, ten cuidado Se oye ¿Un slime? Un slime Arriba... ¿Arriba sabes que tenemos? Una... Arriba tenemos un rabete bien gordo Sí Podría ser, eh Eso es lo que tenemos arriba, Kau ¿Lo has visto o...? No, no lo he visto No lo he visto, pero tal y como suena Mira, mira, es que está aquí Están aquí Ten cuidado, ten cuidado, eh Sí, 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 sí A ver si puedo hacer... Mirad, se vea el slime, tío Es que va a pasar el zombie pequeño, tío Ojo, no sé que te caiga lava Sí, porque está el zombie pequeño también Jodes A ver, a ver Espera, hazte slabs Toma, toma, toma Espera, que te doy slabs para el zombie pequeño ¿Vale? Vale, vale Ya, ya, ya te he pillado Toma Así puedes hacer una bajada Y ponerle medio bloque y no pasa, ¿sabes? Efectivamente, sí, 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 sí A ver, ¿qué tiro? Esto no lo quiero Un poco más de hierro Yo... Lo que voy a hacer es tapar por aquí Para evitar sorpresas desagradables Es una fatal, eh Jode, que mal suena esto, tío Es que hay una dungeon No me jodas, de zombies Sí A ver... A ver, espera, 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 espera Para... Buenas Ten cuidado Kaumaru, por Dios Hostia, una dungeon Oye, pues es bueno, eh Es bastante bueno Con los cofres ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Esto es un zombie o qué es esto, tío? ¡Oh, no, 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 no! ¡Ojo! No me ve Vale, muerto No sé cómo, no me ha visto Ilumina ahí a muerte todo lo que puedas Sí, 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 espera Voy a hacer... Una... 13-14, ¿no? Que consiste en... En hacer el lamer un poco Y... Ir dando la vuelta y iluminarlo todo Sí, pero hay que ir con ojo Porque... A ver si me van a spawnear aquí dentro No, si está bien iluminado no spawnearán, eh Exacto Lo que estamos haciendo... Lo que estamos haciendo es activar el... Respawn los dos Exacto Espera, espera, espera A ver que me cargo a estos de aquí Joder, quita la entrocha, tío Claro que sí, claro que sí, tonacho Claro que sí ¡Eh, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Uh! Por la armadura, tío La armadura, chaval No me ha quitado nada por la armadura Cuidadín, eh Que está ahí Vale, 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 vale Joder Ahora sí me ha quitado medio corazón Es que... Ya, ese es complicado, eh Espera, espera Tú tranquilo Me hago un pico Que creía que me había hecho uno Pero no He puesto una mesa de crafteo aquí abajo Pero no puedes pasar por aquí Bueno, a ver Jajaja No puedes pasar Pasar Hola, esqueleto Eh, un lingote, dos lingotes de oro aquí, tú ¿Quién ha tropeado esto? Cinco lingotes de oro ¿Ostia? No, eh, chelé Que los he soltado yo con los... ¡Uy! Es posible ¡Ostia, ostia! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Otro! ¡Otro, otro! ¡Ostia, Kaumaru! ¡Otro! ¡Aaah! ¡Me ha dado! ¡Ojo, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No me dan más! Que no te traqué Ahora, ahora, ahora Ahora me traqué a mí ¿Ahora qué, eh? Ahora ya no es tan... ¡Hombre! Vale ¡Ay, payo! ¡Ay, payo! Ostras, yo así con... Chacho, que no puedo pasar por la mesa de crafteo ¡Ja, ja, ja! Vale, 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 vale Esto... Esto ya pinta mejor, eh Sí, 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 sí Creo que... Lo tenemos un poco solucionado ¡Oh, oh! Vale ¡Eh! Una armadura de diamante de caballo ¡Joder! Y... Por cierto, si nos encontramos algún enderpallo O... Lo podríamos matar Que... eso... Eh... Sí, ¿tú crees? Sí, sí, sí Pero el tema es fácil matar a... Con el tema de los bloques Sí, por los bloques Pero sin poner bloques no, eh Que están muy locos Eh... Exacto Madre mía ¡Está bien, slime! Vale, tenemos slimes Y... A ver, ¿dónde está? ¿Este es de los gordos o de...? No, este sí, este es... Vale Al fin, un poco de silencio ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? Somos como las vecinas estas Que están ahí, eh ¡Uh! Que viene uno Que viene uno de los... Y esqueletos también, eh ¡Hostia! El esqueleto, el esqueleto ¡Hostia! ¡Dos esqueletos! ¿Pero esto qué es? Sí, 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 sí ¡Ojo ahí que... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va A ver, espera Que a mí me gusta más este agujero de aquí Joder, tío ¡Venid! ¿Dónde estáis? ¡Aquí! A ver, no me miréis Si venís Vale ¿El esqueleto dónde está? Ah, ha muerto, eh ¡No! ¡Hay otro, hay otro! Oye, voy a cargarme el respawn este, ¿vale? Sí, 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 sí Por mí no hay problema Que puedo desde aquí Muerto, ya está Roto Bueno, ¿querías comida? Aquí tienes... Carne de zombi Que... Sí, es muy nutritiva No es muy buena para la salud Pero engancha, eh Tiene un toquecito así picado ¡Mira, más oro! El tema es que yo aún oigo zombis Pero no los veo Ojo, tío Cantidad de armaduras ¡Eh, un cubo! Tengo dos cubos ya, eh Espérate, que yo oigo... Sí, yo también oigo más zombis, eh Uno es para mí Vale, yo no tengo más antorchas ¡Y, qué bien! ¡Uh! No, no, he cogido... He cogido... Todo yo, eh Aquí en el techo... Sí Hay fiesta loca aquí también Espérate, vamos a tapar todas las entradas a esto ¡Hala, qué de oro, tío! Apoyo la moción Aquí también hay oro Vale Vale, 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 vale Cojonudo, tío ¡Uff! Muy bien Al final, ¿cuánto has perdido, tú? ¿Medio corazón? Eh... Un corazón entero Bueno, está bien Pero vi un esqueleto que me ha saludado A mí también Ha sido un esqueleto No, a mí ha sido... Ya no me acuerdo lo del principio La araña La araña La araña, la araña Ella la araña Ojo, tengo el inventario y yo no hay mierda, tío Sí Igual que yo Vale Me queda uno de oro Por recoger ahí arriba A ver si son más Si tenemos suerte Un creeper... Oye, tengo seis de oro Más cinco lingotes, eh Vale, perfecto Kabum Vale ¿Pum, pum? Mmm... Sí, pero... Ya está... ¡Uff! Lo he desactivado Hay otro... Hay uno que se está quemando por ahí, eh Mientras se queme... Se está quemando, tío Nooo, quita bicho Uh, eso Me he encontrado un esqueleto de cara Y... No le he dado tiempo a dispararme No sé cómo lo he hecho, eh Está grabado Espera que el corazón me va a tope ahora Venga, otro pun... Bueno, este creo que lo voy a dejar O no, o vienes Sí, no, porque este... Se lo quiere pasar chachi Y después me va... A dar un susto ¿A que sí? Vale Tenemos una fiesta loca encima de nosotros, eh Ja Joder, pues... No sé si pasar de ellos o irlos a visitar No, porque... No sacamos nada bueno de irlos a visitar No Hombre, siguiendo los ruidos hemos encontrado una dungeon Que siempre mola Sí, porque... Podríamos haber encontrado un... Librajo así... Chachi Sí Vale, espera Algo de pan puedo hacer, eh Puedo hacer dos barras de pan Tengo tres barras de pan Carne de zombi que nunca viene mal, eh Oye, de las armaduras de caballo Y de los caballos pasamos, ¿no? Eh... sí Porque además En ultra hardcore dices ¡Ay! Vas a ver qué chulo que voy a quedar yo Yendo en caballo Y a la mínima que te encuentres un bloque un poco chungo Recibes daño por... Tu fugas de fin de wall Por cierto, eh... Podemos hacernos dos manzanas de oro ya si quieres, eh Perfecto Y nos sobra uno de oro Vamos sobraos, tío Vamos sobraos ¿A ti? ¿Cuánto te falta de vida? Un corazón Un corazón, sí Pues no... Pues esperemos un poco más Podemos apurar un poco, sí Esperemos un poco más de pupa Podemos apurar Tengo una noticia para ti, Kau ¿Qué? Me mea otra vez ¡Ay! Pues nada, ya sabes Ponte... Protégete con bloques No puede... No puede... No puede ir a mear ¡Aaaah! Yo me voy a hacer un oro ¿Un oro te vas a hacer? ¿No que no se hablar? ¡Ay! Un oro, que se va a hacer un oro El Kauman ¡Un oro papa! ¡Ay! Un oro... jajaja con oro con oro y los diamantes te vuelves a mear si tio me meo trae yo sabes que soy como una mujer me meo, empiezo a mear y no paro no paro no se porque es tal vez es la edad no se a mi no me pasa y tengo un par de años mas que tu tu eres mas viejuno Oye, voy a coger este agua que hay aquí, mirad, mira que ahí me va a venir ¡Eh! Que tira el oro, que tontaco Igual que yo, antes, que con los nervios lo he tirado Si, que lo he recogido yo después, digo, pero que lo he dropeado 5 de oro, pero esto que es Que clase de magia es esta ¿Te has dejado hierro? Si, si, oye, te has dejado hierro tirado por aquí, me cago en... Me lo he dejado tirado, hoy me lo he dejado tirado todo Mira, aquí hay más agua Puedo encontrar un poco más de oro, eh Ostias A ver, 1, 2, 3, 4 Y voy a tirar esto Me llevo esto Vale, tengo ya dos cubitos de agua Y tú, y tú estás... ¿Por dónde estás tú? Que no te veo Yo estoy... No, esto no lo tiro Eh... No, esto Yo me he ido a ver que había por aquí Y... Bueno, carbón, carbón sí que quiero Me he ido por ahí abajo a explorar, a ver si encontraba diamante o algo Y no De momento, cero diamante Que necesitaríamos 5 Para hacernos la mesa de encantamiento No sé dónde estás, tío No te veo Espera, ahora vengo, ahora vengo Que hay un carbón aquí No te sé, que he dicho carbón No... Bueno, si se me meten en el inventario Si, si no... Ah, ya te veo, ya te veo Toma, 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 toma Tengo algo para ti Tengo esto para ti Y... Y esto para ti Y... Uh... Regalos A ver, una mesa de crafteo yo que me tiro Es que yo tengo un montón de cosas que... Lo he cogido yo el oro otra vez, eh Había... Había lava por aquí, ¿verdad? Sí, voy a coger un cubo de lava Que no lo venía hasta bien, posiblemente Exacto... Que yo creo que te he tirado un cubo vacío Sí Pues sí, cógelo Porque... Si nos encontramos a alguien Ya te digo yo que ellos van a llevar ¿No? Si, había un esqueleto por ahí, ¿verdad? Uh! No tenía bloques, tío Tengo que ponerme bloques en el inventario Siempre se me olvida Si, 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 si Es lagdad, eh Tapar todo con bloques Siempre que te encuentras... ...gentuza de estas Balajes de estos que hay por aquí A ver si este me lo puedo cargar, así Ih! Fail Cuidado, eh Es un bloque más abajo, es aquí ¿Dónde está? ¡Oh! Me está atracando a mí, me atracame, me atracame Toma Muerto ya, ¿no? Sí Es un equipo de puta madre ¡Uy! ¡Que viene otro! ¡No! ¡No me ceguéis! ¡Míralo! Con su amiguito, el zombi, claro que sí El de zumo sol ¿Se han quedado y parados? ¿Por qué están tan tontos? ¡Ah, no, no! ¡El lag! ¡Uh! Sí, 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 ahora, ahora, ahora ha venido ¡Hostia, esto es una zona peligrosa y no me había dado cuenta, tío! A ver, el zombi, ¿dónde está? ¡Hostia, Kaumaru! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, que aquí hay zona peligrosa, aquí arriba! ¡Mira, mira hacia arriba, mira hacia arriba! ¡Uh! Pues sí, esto, esto... ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Ahí te cae un pun Y venga, un abruzo Y ya está Esto, sí ¡Oh, muy bien, don Nacho! ¿Sabes qué pasa? Que es lo que tiene jugar a ultra hardcore de vez en cuando, ¿sabes? Yo juego con chincheto y hostia Oye, voy a tener que ir un momento al baño, tío En serio, en serio Ah, tápate con bloques, ¿eh? Me acabo de encerrar, sí, estoy encerradito ahora mismo Aquí con una entrocha Vengo ahora mismo ¡Ay, Dios! No dejo de grabar, ¿eh? Chicos, esto no se puede dejar de grabar, lebreletes Tengo que estar aquí Darme 30 segundos Pero, 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 ¿esto qué es? Aquí viene un montón de gente Aquí está, bicho Venga, otro esqueleto Y... vale, muerto Y... un zombi más ¡Fu! Bueno, por lo menos tenemos huesos Y algo de flechas Diez A ver qué hay por aquí ¿En serio? Ostras, vale, 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 vale ¡No! ¡Quita! Vale, ya me han dado ¡Ya estoy! ¡Me han dado! ¿Qué te han dado? ¡Me han dado! ¿Pero qué dices? Sí, es que, eh... Hay una zona muy abierta ahí Bueno, el típico sitio que dices... ¡Qué feo! ¡Qué mal rollo que me da! Pues... y de ahí venían todos Como tienen la corriente esta de agua ¡Ah, amigo! Vale, voy para allá Pues, eh... Si te han quitado ya la vida Te puedes hacer la manzanica de oro, eh Una manzana de oro recupera dos corazones, eh O sea que... Dos corazones y te da dos de absorción Y te da dos de absorción Pero vamos, que esos... ¡Bah! Esos te vienen bien en un momento dado Si vas a hacer una lucha o algo Pero... Para entrar en el nether también Bueno, cuando... En el nether, nether no Cuando vas a entrar a un nether fort Ahí sí que lo suelo usar yo Ah, que es... ¡Uf! Que casi te pego un meco, tío ¡No, tío! ¡No, papa! ¡Papa, no me pegues! ¡Más oro! ¡Eh! Y lava ¡Uy! Yo tendría que comer ¿Ves? Mira, tío Una rabín Lo sabía yo Tenemos un rabete aquí ¿A ti te pasa que se te olvida comer? Pero no comas carne de zombie Toma, anda Toma un pollo Pero... Si esto engancha Lo tienes que probar, hombre Déjate, déjate Mira, carne de zombie no me gusta La primera es gratis Después ya te lo cobraré todo ¡Mmm! Madre mía A ver A ver cómo pasamos aquí Sin morir ¡Jo, tío! Es que este... Esta rabín no mola nada, tío No Bueno, esta rabín Es que yo estoy iluminando todo esto Porque esto en general no mola nada A ver si lo ilumino un poco Porque lo que estaría bien Sería encontrar diamante Y para eso Nos tendríamos que mover un poco Por aquí dentro Sí, por la rabín, ¿verdad? Sí, no Si vemos algo en la rabín Pues, hombre Vale, sí Pero si no Mejor evitarla Más que nada Porque es un sitio Donde llueven mobs Ya Lo sé Lo sé Te ha pasado, ¿eh? Sí Igual que a mí Solo hay uno de oro, tío Es que no me merece ni la pena Mmm Si puedes ir ahí Mmm Un poco fácil No Mini zombie Escucho un mini zombie Te he movido aquí, tío Vete Vale, esto Vale, ya sé dónde estamos Y aquí también volvemos a ¿Dónde? Vale, aquí A altura de diamante Perfecto Estoy quitando corrientes de agua Estoy quitando corrientes de agua Jode, tío Que mal, ¿eh? Estoy pasando mal Nah, hombre De que tenemos oro Tenemos tal Tenemos Pascual Tenemos de todo, hombre Tengo 8 de oro Yo Sí, yo tengo 17 de oro Tengo yo, ¿eh? Uh Vale Parece que solo es uno Pero creo Bueno, creo no He encontrado diamante ¿Dos? Que sean cuatro Por lo menos Parece un filón de cuatro Sí, cuatro Maravilloso Hostia, ¿sabes lo que no hemos cogido, tío? ¿Qué? Caña de azúcar Sí, señor Sí, señor No hemos cogido caña de azúcar Toda la razón tienes Y eso lo necesitamos Vamos a tener que subir Nos arriesgaremos Y subiremos Y si es de noche Vuelvemos a bajar, ¿sabes? Sí, no, no Es que el tema es este Tendremos que subir Ya que subimos Cogemos Toma ¿Soy el primero? Sí Creo que sí Vale, aquí el resto Voy a picarla Por el tema de los niveles Ah, mira Te oigo Ojo que por aquí ¡Uh! Hay lava, ¿eh? Se oye Sí, se oye Se oye frito Suena frito eso Vale, pues No hay nada más Había estos diamantes Pero ya está Creo que no hay más Por aquí, ¿no? Bueno, un poco de hierro Ah, me he quedado sin antrochas, tío Me cago en Hacerme más Ah, espera, espera Que sí Que yo tengo No, no, hago yo Hago yo más Sí, se va por los antroches A ver, 16 Tengo 51 Un stack ¿Madera? ¿Cómo lo llevas? Ah, no, que te he dado en un stack Muchísima Te he dado un stack yo antes Sí, sí, sí Tengo muchísima madera Tengo más de la que vamos a necesitar En esta serie Vale, vale, vale Perfecto, pues así vamos bien Vámonos a la superficie, Kau Vamos a subir El tema sería Si te parece bien, ¿eh? Mirar un poco la rapina esa Sí que no te mola No me mola nada, tío Claro, es que estamos a un diamante De tener encantamientos Y eso Pero no tenemos tres Tenemos ¿Cuántos diamantes tienes? Cuatro Con dos diamantes, ¿vale? ¿no? No Necesitas Ah, necesitamos Ah, mierda, es verdad Palpico, coño Claro, efectivamente Un diamante, tío Necesitamos Tres para el pico Y... Uh Sí, sí, sí Esta es la rabín He intentado quitar El máximo de lava que he podido Desde aquí Pero es que he escuchado El mini zombie Y me ha dado mucho miedo, tío No, no Has hecho bien Porque los mini zombies estos Los carga el diablo Vale, por aquí nada Y... Por aquí Lava Vale, por aquí estás tú Aquí debería haber Es que esta rabina es la típica que... Está muy cabrona, tío Sí, pero es la típica que puede haber Sí Lo que necesitamos Por aquí abajo Nada, ¿no? Has bajado tú por aquí Ya, nada Sí Pues... Hay que bajar Cabo Sí, sí, sí Vale Uno más De... De oro A ver Vamos a ver ¿Por dónde bajamos? ¿Cómo lo hacemos, torracho? Pues... Me estás preguntando Yo... No, no, no Espera, espera Vamos a ir Vamos a ir Mira, mira, mira Vamos a seguir por el mismo nivel Vale Que hay... Que hay un paso ahí A ver Vamos a seguir por aquí Ojo que no te caigas Ya, ya, ya Está controlado Vamos a seguir por aquí Me da más miedo Que haya un esqueleto En el otro... En el otro extremo Y me dispare, ¿sabes? Porque no podemos defendernos al apispo Exacto No, no Buena cosa has dicho Que estos te disparan Y te caes Y... Ouch Esto se llama exploración extrema, ¿eh? Sí, sí, sí Para ver si hay diamante Que es lo que nos falta Un triste diamante Uff Por ahí abajo no hay O por lo menos no están a la vista ¿Sabes? Que puede haber debajo de... No, es que... Claro Tienen que estar a la vista Espera, yo voy a ir A hacer así Voy a mirar este lado No Ojo de que lag, tío El agua no se va Sí, no Tú Te acabas de teletransportar Así como el que no quiere la cosa Voy a bajar, ¿vale? A tomar por saco Vale Ojito, ¿eh? Ojito Vale, parece que no No, me he equivocado, coño Vale Uff Hostia, salaba Qué mal rollo, ¿eh? Sí, tené el cubo Tené el cubo a mano Vale Es que aquí resto Vale, yo he bajado por el otro lado Y... Nada, tío Y nada Exacto Esa es la palabra Nada por aquí Comer un poco Espera, comer un poco De lo que a mí me gusta El tío de la carne de zombie Ni los mejores chefs Alguien por el nether Ponen Alguno ha decidido Ir por el nether Rápido Que nosotros ya podríamos irnos al nether Si quieres Plumas ¿Cuántas plumas tienes? Es que es un poco... Cuatro plumas Cuatro plumas Sí, vamos a salir Ahora que ya hemos visto que aquí nada Es una lástima Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero nos hace falta más lava Para ir al nether Sí Más... Bueno Encontrar cosas de estas Que brillan Diamantes Y nada Con eso sí Podríamos Ouch Es que necesitamos flechas Porque vienen muy bien Aunque gastes muchas Vienen muy bien Para los blaze Y bueno Toda la gentuza Que hay por ahí Bueno Sí Subamos Y subamos Y vamos fuera Y después Buscamos una mina natural Y bajamos Otra vez Sí, tío Porque es que Sí, sí, sí Vámonos Vámonos ¿Por dónde nos vamos? ¿Dónde estás? Yo estoy Ya en el piso de arriba Vale Has subido Primera planta Has subido a Trochi A Trochi, ¿no? Has subido Sí, a saco Aquí En mi mundo En los mundos survival Sí que Normalmente lo cuido Todo mejor De no dejar Cobble por todos lados Ahí sí que soy Un poco más maniático Pero cuando juego así Pues la verdad Es que le meto Bastante a saco Vale Y nosotros hemos venido De por aquí abajo Sí Es plausible que sí Es plausible Es plausible Plausiblemente Es Por aquí Arriba Y aquí Ahora no sé Si era por aquí No No, es el sitio Donde yo me he encerrado Cuando he ido a mear Por aquí Ah ¿Era por aquí? Sí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está la dungeon Tenemos una zona Sin explorar Por allí No, porque yo he dado La vuelta No está explorada ¿Sí? Sin entrochas Ni nada Ah, no Aquí no Tienes razón Buena Buf Ya, pensabas que estar En un lugar elevado Hostias Hostias, hostias, hostias Hostias Eh, oro Uf Mientras se queme O se ahogue O yo que sé Está bien Vale Hola, creeper Hostia, no puedo coger El oro De la cantidad De miel Tengo dos flechas A ver Mira Voy a fundir el oro Este, tío Oro Oro Pero también oigo Por aquí Joder Esto No mola Por aquí Espera Si que este cubro Mientras Uh Esqueleto Sí, yo he oído Uno Lo puedes matar Ahí con bloques Sí, 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 sí ¿Qué? ¿Qué? No, un pum Ah Hostias, hostias, hostias Hola Tío Me ha quitado medio Creo Bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Hazte una manzana de oro Kaumaru Que tenemos manzanas de oro Que puedes hacerlas Joder Sí, no Tranqui, tranqui, tranqui Eh Este episodio ha terminado El segundo ha terminado No Uh Hemos sobrevivido otro Pues nada Somos unos pros Somos unos pros Exacto Madre mía Bueno Pues nada Hasta el siguiente Hasta luego Un abrazo Adiós